...de medio ambiente, director del zoo, desde toda la familia, nuestro más profundo agradecimiento por este homenaje, pero sobre todo no ya en el día de hoy, el hecho de, como sabéis, todo lo que ha contado el director es cierto, nosotros vivimos una época, fuimos unos niños privilegiados de poder disfrutar de los documentales del hombre y la tierra, de poder disfrutar de mi padre y la divulgación que hizo de la naturaleza y de unos valores que todavía llevamos con nosotros y gracias a ello he recordado a lo largo de toda España en diferentes monumentos, calles, plazas, colegios que llevan su nombre, pero me atrevería a decir que este es uno de los lugares más especiales en los que se recuerda y conmemora el trabajo de mi padre, porque creo que hay un espíritu en el Zoo de Madrid, bueno, con deciros que aquí están los hijos de mi hermana y que durante toda su infancia han venido y han visitado muchísimo el zoo, pero hay un espíritu aquí que tiene muchísimo que ver con su trabajo y con lo que él hacía, que es el trabajo incansable de divulgación, de concienciación, de acercar a los niños principalmente a los animales, que no se queden como algo distante, que ahora que cada vez nos estamos urbanizando más parece que la naturaleza está más lejos de nosotros, y sin embargo es tan importante seguir creando ese puente y el zoológico es un lugar maravilloso, maravilloso, donde pueden venir los niños y pueden ver a esos animales que si no, no tendrían ocasión de conocerlos. Además de ello, desde tiempos de mi padre, el zoológico ha progresado muchísimo y continúa haciéndolo día a día, está en su misión ofrecer espacios cada vez más grandes y mejor preparados para el bienestar animal, trabajan también muchísimo en reproducción y reintroducción con otros zoológicos y en definitiva hacen una labor absolutamente fundamental y tenemos que estar muy orgullosos de que en Madrid tengamos uno de los zoológicos más emblemáticos de toda Europa y para nosotros, como digo, es un privilegio, estoy convencida que el espíritu de mi padre está aquí, presente y que, como digo, este es uno de los lugares más especiales donde he recordado y la importancia que tiene continuar haciendo ese trabajo que él hizo porque aquellos niños hoy estamos aquí. Así que, aunque a vosotros os parezca todavía muy distante, ¿no?, cuando vais a ser mayores, pero lo seréis y el trabajo que se hace en la infancia y lo que se conoce en la infancia es algo que nunca te abandona. Con lo cual, las gracias de toda la familia por recordar a mi padre, por tenerlo aquí en un lugar, además, tan central y tan bonito del zoológico y a vosotros que continuéis viniendo al zoo y que continuéis investigando ahora que ya están las nuevas tecnologías y podéis seguir buceando y conociendo el mundo de la naturaleza porque la naturaleza es parte de nosotros y nos aporta, además, muchísima felicidad, aparte de todos los recursos naturales y todo lo que necesitamos para estar vivos, pero el hombre y la tierra son unos y vais a tener que enfrentaros a enormes retos como es el cambio climático y es fundamental que en esta etapa vuestra de la infancia sigáis aprendiendo para que el día de mañana podáis llevar a la humanidad en el buen rumbo de sostenibilidad y para que continúe habiendo generaciones que vivan en armonía con el planeta. Muchísimas gracias. ¡Aplausos! Gracias.